Muy buenas noches, hermanos y hermanas del Perú Profundo, hermanos peruanos que se encuentran en todo el mundo. Estamos aquí reunidos con un solo propósito, que es Aymaranacampachapa. Eso significa, es tiempo de mujeres. Así que hemos invitado hoy, antes de darle la bienvenida a nuestros hermanos, a hermanas que se irán conectando y los que nos van a ver en diferido, siempre agradecer a nuestra audiencia maravillosa porque nos colaboran con su like, compartiendo el vídeo, los nuevos suscriptores, todos bienvenidos, de verdad. Es tiempo de mujeres y los que se irán sumando y los que están escuchando, por favor, les pido que compartan el vídeo. Y nada, ahora sí que empezamos y vamos a presentar a nuestras grandes invitadas, mientras también vamos esperando al resto de las invitadas. Pues tenemos aquí a nuestra hermana Ruth Flores, desde la región de Puno, una aymara, una comunicadora alternativa. Ruth Flores, desde la región de Puno, Perú, una aymara. Adelante, Ruth, preséntate a la audiencia, por favor. Muy buenas tardes, hermanas y hermanas, y hermanos que están en las redes. Mi nombre es Ruth Miriam Flores Jareca, soy actualmente dirigente de comerciantes de Feria Tupac Amaru, donde trabajamos. Muy buenas tardes, hermanas y hermanas. Hacer este conversatorio con las hermanas que están presentes. Y muchas gracias por la invitación que me han conseguido. Muchas gracias, hermana. Las gracias a ti por aceptar esta invitación. Nada, y presentarles a nuestra hermana Manuela Bastidas, desde Italia. Ella, una peruana, una comunicadora, una comunicadora, prácticamente, y como muchos peruanos estamos en Europa, ella transmite sus programas, todo cambia, noticias desde Italia. Así que damos la bienvenida a Manuela Bastidas. Manuela, gracias por aceptar esta invitación. Y adelante con mi audiencia. Me mandas, señora, gracias por aceptar esta invitación. Me mandas, sí, por siete datos de tu mamá, yo los acogí. Todo me mandas, señora, sus datos. Ay, perdón. Emanuela, tu audio, por favor. Perfecto. Muy buenas tardes, amigos, seguidores de Aymaras por el Mundo. Muy buenas tardes a Zaira, ya en el Perú. Muy buenas noches a nuestros compatriotas en Europa y en otros lugares donde llega este espacio. Gracias, gracias por invitarnos en mi condición de migrante, de peruana en el exterior. Para mí es grato estar en estos espacios porque nos permite acercarnos a nuestros compatriotas en el Perú. Quien les habla, como lo ha señalado Aymaras, es Manuela Bastidas. Represento a un colectivo bastante importante, como es el colectivo Dignidad Micaela Bastidas. Tenemos organización en varios países del mundo y, bueno, hago comunicación desde los 16 años y estamos aquí para aportar y, a través de estos espacios, seguramente, socializar lo que está pasando en nuestra patria, la gran tragedia que afronta el Perú y los grandes retos que tenemos los peruanos en el exterior y los peruanos en nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras nuestra hermana Eli, que está, que abra cámara, por favor, para subirla al escenario. Abra cámara, hermanita, nos está escuchando, está detrás de cámaras. Nada, también queremos dar la bienvenida a Zaira Aguilera, otra comunicadora social que está dando la lucha en todo el territorio peruano. Bueno, ella, más que nada, es la que sale a las calles en Lima y ya nos contará. Adelante, Zaira, preséntate a la audiencia. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, siendo las tres de la tarde. Te agradezco muchísimo, Dalia, por la invitación. También un saludo a la hermana Manuela Bastidas, que está en el extranjero, a Eli, maestra, y bueno, a la hermana también Ruth, ¿no? Un saludo cordial. Bueno, discúlpenme, quizás estoy ahorita en la calle, se me presentó un problemita con mi abuelita que, bueno, ustedes saben, a esa edad extraña a mi abuelito que ha fallecido, ¿no? Entonces estamos yendo a cementerio, me dijo, le extraño a mi viejito, entonces vamos al cementerio. Entonces me la estoy llevando ahorita y ha sido algo fortuito, así que estoy en la calle, espero su comprensión, pero de todas maneras estoy presta a cualquier situación o cualquier pregunta que desean hacer. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Zaira. También vamos a presentar a nuestra invitada, Eli, que es docente universitaria de la Universidad del Antiplano de la región Aymara de Puno, Perú. Así que nada, adelante, Eli, para que te presentes a la audiencia. Y nada, estamos Aymara-Nakan-Pachapa, que significa en Aymara o en castellano, tiempo de las mujeres. Adelante, Eli. Bueno, yo soy, sí, maestra de la universidad, soy del distrito de Chucuito, mis padres de origen Aymara, como ven también yo aún mantengo esa identidad de parte de mis padres, ¿no? Y ustedes saben muy bien que nosotros los puneños hemos pasado una lucha social, principalmente mujeres aymaras, ¿no? Que han asumido, pues, la libre expresión y el sentir de nuestro pueblo de esta región, ¿no? Solamente eso y un saludo para cada una de ustedes. Muchas gracias, Eli, por aceptar también la invitación y por estar en este programa realmente de mujeres guerreras, mujeres que realmente estamos dando la representatividad. Hermanita, apaguen sus micrófonos, por favor, gracias. Entonces, viendo lo visto, hermanas queridas, el Perú sangra de dolor, el Perú sangra de corrupción, el Perú sangra de injusticia. Y yo, en estos últimos días, esos, yo, en mi opinión personal, las quemas de la selva, animales, pérdida de personas. ¿Cómo es posible que el Perú, de verdad, yo he llorado muchísimo y he visto algunos programas de Zaira llorando? Duele, ¿cómo me duele mi Perú, hermanas, de verdad? Entonces, queríamos hacer un conversatorio, un introductorio de qué opinión tiene, voy a ir así en orden de la como hemos ido entrando, qué opinión tenemos de estos últimos y, sobre todo, que tenemos una Ocupa. Aquí en España le llamamos a una Ocupa en el Palacio de Gobierno, cuando una persona entra a una casa abandonada y entra a ocuparla sin autorización del dueño. Así tenemos una Ocupa en el Palacio de Gobierno, una mujer usurpadora que es vergüenza internacional y en todo el planeta. Una mujer que no tiene amor a su patria, una mujer que mintió a la patria, una mujer que traicionó. Y por eso estamos hablando de esta mujer que quedará en la historia, no como presidenta, porque no nos representa. Y para el 99.% de peruanos no es presidenta, es una usurpadora, porque usurpó un cargo en un momento inconstitucional e ilegal. Entonces, frente a esta situación de las últimas quemas, llamas de fuego que han habido en la selva peruana, hermanos, en distintos partes del Perú, queríamos la opinión de nuestra hermana Manuela Bastidas. Vamos a darnos unos tiempos de tres minutos aproximadamente, no vamos a controlar el cronómetro, para dar una participación y vamos a ir así rotando. ¿Vale, hermanitas? Adelante, Manuela. Gracias, Dalia, por permitirme hablar sobre tan importante tema. En primer lugar, yo quiero expresar toda mi solidaridad con los compatriotas, hermanos, que están afectados por estos incendios forestales, incendios forestales que han arrasado miles y miles de hectáreas, en el que tenemos la pérdida de vidas humanas, la pérdida de flora, fauna y todo tipo de vida en esos espacios. Lo que queremos señalar desde nuestra postura del colectivo Dignidad Micaela Bastidas y del espacio que manejo, es que estos incendios forestales tienen un trasfondo económico y tienen un trasfondo político. Es por eso de que el Estado peruano y esta dictadura, que está dirigido por una inquilina precaria, por una usurpadora, por una mujer asesina que ha causado tanto dolor a nuestra patria, es que no ha movilizado en su momento a todo el equipo que podía haber posibilitado el que se sofoque estos incendios. Y digo, ¿por qué? Porque los intereses económicos de las grandes transnacionales que apostarían en suelos deforestados es realmente impresionante. Entonces, quien pueda comprar estos suelos deforestados no va a responder jurídicamente por los daños, estragos que esto genere. Aquí hay un trasfondo, como decía, y la población tiene que saberlo, la población tiene que entender que detrás de esto hay poderes económicos mafiosos, criminales, y que son los que detentan el poder político, son los que detentan el poder mediático, son los que detentan el poder no de ahora, sino desde hace más de 30 años. Por eso es necesario analizar esta crisis que se está afrontando en nuestra patria con los incendios forestales, no desde un análisis pequeño, sino desde un análisis a grande escala, porque quiénes son los interesados en que se tengan los recursos que se tienen de nuestra patria de Perú, la reconfiguración económica geopolítica mundial, hay que verla cuánto están calculando cada movimiento que dan las potencias que están hoy confrontadas, y cuán importante geopolíticamente hablando es el Perú para sus movimientos económicos, para tener territorios y o para poder desde ese espacio irradiar toda una política a nivel de Latinoamérica. Entonces, aquí hay manos oscuras, aquí hay capitales, y ojalá que eso lo entendamos, lo analizamos, y lo enfrentemos desde diversos frentes. Sí, es verdad, es cierto, Manuela, lo que dices, Dios mío. Es desesperante lo que se está viviendo en el Perú, y ya se está haciendo internacional porque ya van comentando de todo, y no la consideran muchos presidentes, no la llaman presidenta, le dicen gobierno espuria, etcétera, etcétera. Vamos con nuestra hermana Zaira. Zaira, adelante. Bueno, ¿qué les puedo decir? Soy una de las ciudadanas, una de las peruanas que ahí vive en carne propia de lo que es la represión, la injusticia, y la verdad que recordar esos momentos tan difíciles que hemos vivido, me embarga de muchos sentimientos encontrados, porque considero que nuestros compatriotas caídos no debieron haber fallecido, y mucho menos de la manera en la cual fueron torturados, ¿no? Fueron prácticamente baleados, y morir en esas condiciones creo que es lo más injusto. Por otro lado, considero bastante que nuestra patria necesita un cambio totalitario, empezando desde la Constitución de 93, en la cual por 35 años nos ha tenido esclavizados. También entiendo del desconocimiento de muchos compatriotas referente a esta Constitución, ya que nos han dicho, ¿no?, en los colegios que esta Constitución supuestamente nos ha ayudado a crecer económicamente, pero el punto está a quién le ha ayudado a crecer económicamente, ya que hoy en día vemos un desgaste total en el ciudadano peruano, un desgaste en el sentido de que muchos no tienen un trabajo estable, justamente eso se da por el régimen fujimorista. Muchos trabajan en el comercio, muchos han visto la manera de poder emprender cualquier negocio, y eso es aprovechado, ¿no?, por las altas esferas, porque saben que un peruano jamás se va a quedar sentado. Un peruano siempre va a buscar las mil posibilidades de poder tener dinero, aunque sea de ganar 30 soles diario para poder subsistir aquí en Lima y a nivel nacional. Y creo que ese es el punto débil, en realidad, del peruano, del peruano humillado, esclavizado, que no contamos con un servicio, ¿no?, tampoco de, aparte de seguro, tampoco contamos con un servicio de buena jubilación, ya que en las jubilaciones también muchos hermanos, sobre todo mayores de 60 años, personas mayores que han sufrido, el régimen ha sufrido la violación, ¿no?, de sus derechos de trabajo, la inseguridad laboral, y obviamente esto ha generado que hoy en día nuestro país caiga en un total abismo, ¿no?, del desempleo y que haya mucha informalidad en nuestra nación. Por otro lado, también considero bastante que... ...las clases sociales que han sido aboladas durante tantos años, ya que durante esos 35 años desde que se instauró la Constitución del 93 en un golpe de Estado... Bueno, se le está yendo, me parece, el internor, el interne a Zairita. Mientras Zairita se va... Sí, adelante, Zairita, se te estaba yendo el interno. Sí, entonces considero también bastante que tengamos conocimiento a la sentencia del 2008 que se le hizo a Alberto Fujimori, en la cual en esa sentencia habla sobre los delitos de usurpación de funciones, habla referente a muchísimos, a diversos delitos que habría cometido, ¿no?, en la entidad jurídica, en el Estado peruano, y lo cual termina por abolar la Constitución del 93, justamente en el golpe de Estado del 93. Entonces, en un golpe de Estado no se puede instaurar una Constitución del 93. Inclusive, el señor Odría había presentado una demanda competencial para que se abole, ¿no?, esa Constitución del 93, pero de las cuales quedó en nada, prácticamente, y se ha continuado bajo este régimen dictatorial, ¿no? Y bien, y referente a las marchas, en realidad, mi persona, Zaira Aguilera, y no solamente yo, sino también todos mis seguidores que están ahí conmigo, hemos hecho un gran trabajo, un arduo trabajo en el apoyo a todos nuestros hermanos que han venido de regiones, a la región de Puno, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, ¿no?, sobre todo también en parte del oriente, ¿no?, también Amazonas había venido, habían venido los hermanos de, este, de Huancavelica, de, de Juliaca, de, este, Santa María de Putina, no me equivoco, es así, no sé si me corrigo, San Antonio de Putina, y, en fin, diversas, diversas, este, organizaciones, también del BRAN, quienes se tuvieron que, este, inmolar, ¿no?, este, inmolar en esta lucha, en esta lucha social, y, evidentemente, hemos comprobado, hemos comprobado de que en nuestro país no existe la justicia, en nuestro país hoy tienen secuestrado a un presidente que sigue siendo presidente de la República, que se le violentaron sus derechos, y que inclusive ahora último hemos visto en la audiencia del Tribunal Constitucional cómo es que se le ha violado, ¿no?, todos los derechos jurisdiccionales al presidente Pedro Castillo, quien fue prácticamente dado de golpe de Estado que le hicieron al Congreso de la República, le quitaron la inmunidad después de haberle ya encarcelado, después de haberle enmarrocado, después de haberle detenido con metralletas. Entonces, ahí vemos un alto, una alta violación a sus derechos, no solamente del presidente Pedro Castillo, quien representa a millones de votos, ¿no?, sobre todo en las regiones, quienes jamás, obviamente, ya está de más hablar que no lo dejaron trabajar desde el inicio de su gobierno, se fijaron hasta en la ropa que usaba, o en la forma de hablar, o en el sombrero, o en la ropa de la señora Lidia, o de dónde venían, se burlaban de todos los aspectos, haciendo claramente un racismo y un clasismo en gran magnitud, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí es que nosotros tenemos que abocar las miradas y decir qué es lo que está pasando en nuestro país, por qué hay gente que se comporta de esa manera, y siempre dando la concientización, ¿no?, a todos los hermanos, porque creo que Castillo ha sido una persona que ha sido punto clave en el despertar ciudadano, ¿no?, porque muchísimas personas desconocían lo que sucedía en nuestro país, desconocían, ¿no?, de la prensa nacional, que hoy en día juega, ¿no?, juega un papel muy importante en la desinformación. Entonces, eso es lo que nos ha hecho ver el presidente Castillo, así también como las altas corrupciones que había dentro de la Fiscalía de la Nación. Él denunció que había una organización criminal, y sin embargo, casi nadie le creyó, y miren ahorita dónde está Patricia Benavides, ¿no?, está siendo sindicada como la cabecilla de una organización criminal, y eso también es que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no?, que todo lo manifestado por el presidente Pedro Castillo ha sido verdad. Hoy en día no estamos dando cuenta quiénes han estado jugando en contra, como se dice, estos poderes, y la alta corrupción, el gran poder corrupto que existe en nuestra nación y que están siendo, pues, ya, están en proceso de investigación, ¿no? Eso es todo, hermanos. Gracias, Zairita, gracias, Zairita, con tu opinión, es verdad, de verdad, es brutal lo que le han hecho a nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Nada, vamos a también Blanca Zulema, gracias, Elvira, por tus... Compartan, Blanca Zulema, por favor, este en vivo de puras mujeres. Guarminaca es en Aymara, Guarminaca en plural, Guarmi en singular. Bien, vamos a darle ahora la voz a la hermana Ruth, perdón, a la hermana Miriam, bueno, ha entrado con el nombre de Ruth, pero ella es Miriam Flores, para que también nos pueda comentar sobre estos últimos acontecimientos, incendios, forestales, muerte de animales, y esta usurpadora no ha hecho absolutamente con su ministro, que como que no les importaba, parece que no se han enterado del incendio. Adelante, Miriam. Muchas gracias, hermana. Acá tenemos dos realidades, la parte de la Amazonía y la parte del AN. En la parte de la Amazonía es lo que está suscitándose estos hechos de la quema de árboles y la afectación de nuestra flora y fauna silvestre. En las zonas andinas le voy a contar algo breve, lo que pasa en nuestras comunidades. Nosotros contamos con nuestras ainocas donde hacemos una rotación de tierra, un descanso de una tierra donde tiene que descansar de tres años. Entonces, durante esos tres años produce la mala hierba, las pajas, donde no podemos, cuando ya toca ese lugar para ya hacer los sembríos, lo que nos queda es quemar nuestras pajas. De eso produce también el incendio. Ya se vienen las lluvias, estos días ya está caiendo un poco de lluvia, entonces estamos en la espera de que caiga y hacer como decimos nosotros el tractoreo ya para voltear la tierra para empezar ya a empezar con el sembrío. Hay dos situaciones que se tiene que aclarar también en esto. Ahorita yo estoy en la oficina, pero yo voy a salir ahorita voy a salir hacia afuera, donde vamos a ver pequeños humos, algo real que pasa acá en la zona sur. Miren, mamás, esto es, digamos, para ya empezar el sembrío, como le dije. En el fondo, ahorita voy a ver, ahí está, ve, hay un poco de humo donde está empezándose a quemar, pero para el cambio de la nueva tierra, donde el sembrío vamos a iniciar. Entonces, eso es, ¿no?, lo que pasa también en los surus, que a veces ellos mismos, los hermanos, hacen, ¿no?, de, están perdiendo el tiempo en cortar y empezar otra vez a brotar. Lo que hacen es quemar. cuando viajamos de Ilave a Puno, se ve eso, pero a veces también es provocado por la humanidad. Entonces, eso yo creo que se debe de ver también, ¿no?, en los daños que se, que se ocasiona, ¿no?, en nuestra fauna silvestre. En la parte de la Amazonía, ahí es muy distinto, porque la Amazonía es el pulmón, prácticamente, del Perú y del mundo. Entonces, ahí sí se ha afectado bastantes animales silvestres, nuestras faunas silvestres y mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ley forestal que ha salido, ¿no?, que han aprobado estos congresistas, sin medir las consecuencias también, son dos caras y dos realidades muy distintas a lo que debemos también aclarar, lo que debemos de demostrar y lo que debemos de visibilizar a la población. Eso es, en cambio, lo que está sucediendo, ¿no? Y este gobierno, sí, no está haciendo nada, pero hay que poner también en conciencia, ya que se vienen las elecciones, ¿no? Este gobierno también entró el apoyo de la mayoría de la izquierda. Entonces, prácticamente, ya se ha perdido, digamos, la creibilidad en la izquierda, en la derecha y mucho más, ¿no? Ahora, debemos de pensar en sacar adelante nuestro Perú, en sacar adelante la economía. Recién pasamos la pandemia en el 2020, donde prácticamente hemos visto la parte de la salud que ha estado bastante, ¿no?, bastante afectada, que no estaban implementados los hospitales, ¿no? Entonces, en HILAVE, por ejemplo, yo tuve una denuncia por reclamar el presupuesto del hospital. A mí me denunciaron, ¿no?, por ese motivo, por reclamar el presupuesto del hospital, pero era un bien para mi población que yo esté reclamando. ahora fuimos a Lima en la primera toma, muchas comunidades, muchas organizaciones, transportistas, todos nos hemos sumado la región Puno. Llegamos a Lima, hemos hecho las caminatas largas, sensibilizando a la población de Lima, pero Lima no se ha levantado. Ahora que les está afectando la privatización del agua, ahora sí está. ¿Qué pasa? Que nosotros mismos no nos estamos apoyando, ¿no?, en esas luchas que estamos, ¿no? Yo sé que hubiera habido un cambio en ese momento. La mayoría es del partido de Keiko y la otra mayoría es del partido de Perú Libre. Hubiera habido muchas uniones, ¿no?, para hacer este cambio. Pero ellos también se han vendido a la oposición, a la derecha, se han fraccionado, han hecho su bloque magisterial, bloque no sé qué, no sé qué, y ellos han buscado sus propios intereses. ¿Qué pasó durante el trayecto de esta paralización, de estas movilizaciones? algunos hermanos han aprovechado a sacar su propio partido. Algunos congresistas han aprovechado sacar su propio partido. Ahí está, lo vemos, inscritos en el jurado. Ya les está dando. Entonces, yo creo que acá debemos de tener conciencia. Estas paralizaciones, estas movilizaciones, no tuvo color ni partido. todos nos hemos puesto la mano al pecho y que el Perú estaba mal, sí estaba mal en su momento. En la segunda toma hemos tenido que bajar viendo la situación de que no estaba reaccionando Lima. En la tercera toma, de igual manera, y ahora prácticamente ha flaqueado estas movilizaciones, porque dentro de nuestras provincias y distritos también estamos afectados. Cuando nosotros cerramos el puente de la provincia del Collao, no pasa ningún carro, el comercio se paraliza y los alimentos empiezan a subir. Entonces, entre nosotros mismos nos estamos afectando. La gente que vive de día a día, también es afectada. Entonces, yo creo que un paro no debe de durar más de un mes, solo días nomás. Nosotros tenemos una mala experiencia aquí en la provincia del Collao. Hace 20 años atrás, fueron a un alcalde, al señor Fernando Robles. Toda la población se paró y no sabíamos por qué nos hemos parado. Hasta yo tuve ahí mi primer hijo, yo también salí, porque estaba desacuerdo, porque de una vez que cambia y que se unifique, pero sin embargo, ellos se han fraccionado en dos. la oposición ahora está en la cárcel pagando hasta la fecha. Algún resultado que pasó de esos 20 años al matar a un alcalde era muy triste. Nosotros hemos hecho las movilizaciones, pero por otro lado nos hemos sentido muy mal como persona, como madre, que puedan ser nuestros hijos también. Nadie es perfecto en este mundo. entonces de esas cosas tenemos que reflexionar. Ahora yo creo que también tenemos que pensar en estos nuevos partidos, qué promesas, qué alternativas nos va a traer. También tenemos que ver eso en cuanto a las paralizaciones hermanas y hermanos los que están conectados en las redes sociales. Muchas gracias. Es bueno siempre compartir las experiencias y el sentir también de cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Y nada, pues es verdad, para que los hermanos se ubiquen un poco para los que se han estado conectando recién, la provincia del Collao es una provincia de la región de Puno y ustedes saben que Puno es la cuarta región más grande del Perú. Entonces está más o menos al sur de Puno, casi cerca como yendo a Bolivia, más o menos al sur sur, problemas que vienen aconteciendo en esa región y es por ese motivo que los hermanos quechuas, aymaras y urus de Puno salen con esa fuerza a reclamar el justo derecho y que hasta ahora no se nos escucha. Nada, vamos a escuchar también a la docente catedrática de la universidad el antiplano nuestra hermana Eli, también otra aymara que se suma a este encuentro. Hermana Eli, usted conduce algún programa, cuéntenos un poquito antes de que dé su opinión sobre estos últimos incendios forestales que está pasando en el Perú, cuéntenos un poquito sobre su experiencia de comunicadora social. Bien, gracias. En realidad, hermana, no soy comunicadora social sino que hemos entrado a este tema de la comunicación un poco para que la voz de la mujer también, principalmente andina pueda ser escuchada. Hemos tenido un programa llamado Hablando entre Mujeres que ha sido suspendido temporalmente dado de que quien habla ha sufrido un accidente he estado con muletas en silla de ruedas inicialmente luego de muletas y estoy ya casi un mes recién empezando a caminar debemos retomar este mes de octubre este programa no es un poco para como les decía ver las expresiones que tenemos las mujeres dado que por ejemplo las políticas que se ha ido dando a nivel de nuestro país pues nos han ido cerrando algunos espacios principalmente las mujeres al punto que tenemos un ministerio de la mujer que debería de en este caso velar por los derechos de nosotras pero no hay que salir más allá digamos del mundo en el que nosotros estamos enmarcados si bien es cierto lo ha mencionado la compañera tenemos una presidenta mujer que no nos representa porque si bien es cierto asumimos cargos y estamos de repente también dentro de la política pero que la mujer todavía no ha salido de su emancipación principalmente en nuestro país entonces quien habla ha sido dirigente del SUTE yo he sido maestra de base le escuchaba a la maestra Miriam hablar por ejemplo de los hace 20 años de atrás que sucedió en este caso en la provincia de Hilave yo trabajaba en la frontera con Bolivia en Cepita y teníamos que caminar más de un mes es cierto existió todo este conflicto social y incluso ahí podemos ir viendo todo el proceso político que se ha dado en nuestro país particularmente les decía hablando un poco retomando sobre el tema este del programa que se sacó nosotros debemos recordar que hemos tenido 12 constituciones políticas de las cuales la mujer ha vivido un proceso de emancipación y digo un proceso de emancipación porque recordemos que no hemos tenido derecho a la educación y luego solo al derecho a la primaria y recién en el 2020 hemos tenido el derecho a la pariedad en la vida política para asumir un cargo ya sea de funcionario público en este caso ya sea edil sea pues dentro de lo que en este caso podemos ir viendo lo que es cargos como son congresistas incluso ahora que se ha visto el tema de la cámara de diputados pues no se considera en este caso la situación de paridad de género entonces mencionaba que este programa ha sido principalmente para que se dé las expresiones de las hermanas andinas de las hermanas quechuas aymaras que los vamos a volver a retomar este mes de octubre y estamos haciendo este trabajo para que podamos tener pues esta expresión ante la comunidad también porque si bien es cierto le decía yo pueden asumir cargos o pueden ser autoridades pero una mujer siempre está siendo trastocada y me refiero en qué sentido se equivocamos tomamos de repente malas decisiones no nos expresamos bien y somos criticadas fuertemente ¿no? y esto ¿por qué? porque pareciera de que nosotros no tenemos derecho a equivocarnos pareciera que la mujer no tuviera este salir de de ese aspecto de comparación por ejemplo con la presidenta y las otras mujeres que han estado luchando y el paralelo pues han estado siendo reprehendidas han sido violentadas vulneradas de sus derechos por parte pues de la autoridad y en caso todavía más aún de una mujer ¿no? ese es el trabajo que de repente contándoles un poco he sido dirigente del SUTE muy joven en el año 2007 hasta el 2013 aproximadamente que ya luego me incorporé pues a la vida laboral que es ahí acá en la Universidad Nacional del Altiplano sin embargo el trabajo que hemos estado realizando pues siempre ha sido de la mano hoy por ejemplo estamos con varios proyectos con las hermanas Micaela que entiendo también está por la zona de Hilaver ¿no? entonces estamos viendo ahora tener otro evento por ejemplo en Cochabamba Encuentro de Mujeres que es ya en Bolivia tratando de ampliar un poquito este tema que vamos al 27-28 por allá con participantes de hermanas peruanas ¿no? entonces el detalle es de que ver un poco también el lado de la mujer que entremos a la vida política lo hacemos siempre yo creo que siempre porque la política es reclamar pedir una necesidad que tenemos y esto creo que mi pueblo no ha sido ajeno ¿no? no ha sido ajeno digo porque durante muchos años han sido olvidados y al tocar el tema por ejemplo de la presidenta es decir pareciera que a los grandes capitalistas les parece no les parece bien que un provinciano haya asumido la presidencia y al tenerlo ahora pues dentro de prisión se siente de que como una forma de atemorizar y de decir ningún provinciano vuelva a atreverse a poder en este caso postular y definitivamente la historia también nos enseña a nosotros que los aymaras cuando hubo la conquista entre comillas de los españoles aquí en el Perú nunca fueron conquistados porque huyeron a los cerros y por eso conocidos como los lupacas y creo que ese origen que se lleva en los genes hace de que en esta lucha que se ha emprendido en la ciudad de Lima y aquí también en la región de Puno muestra de que no es que seamos rebeldes sino que la palabra de un aymara vale más que un documento que un papel firmado y recordemos que la señora Dina Boluarte se mencionó que si fuera vacado el señor Castillo pues ella daría un paso al costado situación que no se dio y esa palabra es lo que los hermanos aquí de esta región pedían el cumplimiento entonces más allá de que se diga de que bueno ustedes votaron cierto votamos por el señor Castillo pero hay veces focalizamos nada más la cabeza y definitivamente cuando hablamos de política pues en el Perú no tenemos principios ideológicos políticos lo que hay son movimientos intereses propios que van a ir enmarcados de repente principalmente en la situación económico de vender más empresas que se dio y bien la hermana que lo tocó la constitución del 23 que ha arrasado con toda la privatización y hemos perdido Petro Perú hemos tenido las fábricas de Nicolini hemos tenido por ejemplo mismo Cusco Machu Picchu zonas que han sido privatizadas y que esa economía no sabemos a dónde ha ido a llegar y que hoy en el Perú estamos pues en una recesión económica muy fuerte y definitivamente con este tema forestal pues estamos matando vida es un proceso de genocidio poco a poco nos están mandando pues a un aspecto donde no vamos a tener recursos naturales y nosotros los seres humanos no vamos a de qué valernos entonces creemos también comparto la idea con la hermana de decir de que cuando no existe flora no existe la fauna de qué vive el ser humano un poco más y con esta privatización nos van a cobrar el aire que respiramos porque ya el agua está en un proceso de privatización yo como como hija de la zona rural porque yo también he sido este he ido como cuando era niña estaba en la zona rural con mis ovejas iba acompañada a la chacra a mis abuelos a mi madre entonces en ese proceso de vivencia que hoy en día vivimos pues nos damos cuenta de que si la leche aquí en Puno el litro de leche estaba un sol cincuenta llegó a dos soles pero el litro y el agua de una botella de medio litro está un sol cincuenta pues un comparativo de que la producción que el esfuerzo que hace el hermano en la zona rural de criar una vaca de mantenerla y su leche tiene menor costo de aquello que muchas veces no le ha costado nada al ser humano entonces creemos nosotros particularmente que se ha dado este proceso de un proceso de genocidio porque hay leyes que enmarcan y nos aprisionan para no poder en este podernos defender como quien dice esta es una una conquista moderna con una constitución que aprisiona al ciudadano común y corriente y por el otro lado de nuestros recursos naturales que han sido privatizados ahora con esta estos incendios que se está dando pues en en la amazonía pues prácticamente sin vuelvo a recalcar sin flora sin fauna sin el agua y el aire de que vivimos y pareciera que nos van a llevar a momentos más adelante mucho más difíciles donde se pueda decir pues no tenemos estos recursos y hay que comprar o hay que seguir exportando otros recursos para que podamos sobrevivir y el costo de vida va a ser mucho más fuerte para nosotros y va a hacer de que nos empujen de repente a tener esperanzas en algún presidente que no tenga el cariño ni el amor a la identidad peruana entonces yo puedo dar esa opinión en referencia a lo que ha planteado la hermana muchas gracias nada gracias a ti Eli por tu participación y has dado grandes aportes realmente que bonito que se estén organizando en la región de Puno para esto de la igualdad de género de la participación de la mujer y a esto queremos entrar ahora en esta segunda ronda que vamos a seguir haciendo más programas de esta naturaleza para seguir concientizando nuestra patria y nuestro título del flyer era Guarminacán Pachapa es en Aymara y en castellano sería pues tiempo de las mujeres tenemos ahora en el Perú gobernando una usurpadora asesina que no le importa los incendios muerte de animales la flor y la fauna está en este momento personas por defender a sus animalitos han fallecido y no se dice nada del asunto y dirá otra vez no hay no hay no hay dinero ¿no? y ellos saqueándose ya viendo la manera como escapar a Estados Unidos y esperamos que haya justicia para todo esto cerrando este punto de nuestra patria hermanos a veces el tiempo siempre vamos a seguir haciendo más programas de seguir hablando de lo que pasa en el Perú pero ahora así como en algunas en estas en este país el Perú profundo hay una mujer que no tiene corazón que mintió al pueblo y gracias Eli por hacernos recordar esa palabra que dijo si vacan al presidente yo me voy con él una plaza llena en Juliaca que es la provincia industrial de Puno una plaza grandísima lleno de gente y ahí ella engañó a los aymaras quechua y urus diciendo si vacan al presidente Castillo yo me voy con él y la palabra para una aymara o para decir para gran parte porque siempre hay lunares que que han cambiado últimamente están transformando no sé poniéndose otras culturas para la cultura y costumbre aymara la palabra es la palabra no hace falta firmar un documento para un aymara y la palabra que ella dijo que 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 si vacaban al presidente ya se iba con él y que ella renunciaba se suponía que ha hecho ha complotado más bien se ha unido a la mafia y ahora usurpando un cargo inconstitucional e ilegal entonces pero terminando este tema del Perú hermanos tenemos una presidenta en México que acaba de ganar las elecciones que va que va va a continuar con la cuarta transformación que empezó el presidente Andrés Manuel Obrador de México Claudia Chembao se está haciendo ahora saltó a la fama internacional porque ha empezado a ser la primera mujer presidente en el Perú por eso es tiempo de mujeres ahora entonces la primera presidenta Claudia Chembao queremos su opinión de cada uno de ustedes si están siguiendo a México yo de verdad gracias al hermano Wilmer Domínguez de Inti Noticias pues me he involucrado a seguir a AMLO y se puede aprender mucho buscando el libro que tiene el libro gracias ha escrito varios libros el presidente de México que estoy buscando conseguirlo el libro gracias se los recomiendo hermanas porque así aprendemos a tener un espíritu humanista patriota no hace falta de estar nombrando izquierda derecha no sé qué los partidos sino simplemente tener un corazón con amor a tu patria a tu nación quien te vio nacer eso yo creo que es entonces vamos a dar la palabra otra vez a la periodista Manuela Bastidas para que nos pueda explicar qué opinión tiene este triunfo de Claudia Chembao en México y que va va a ser un contagio yo creo que es un modelo a seguir porque es una científica una mujer muy preparada tiene el mismo temperamento de AMLO no se enfada cuando el periodista le pregunta qué bonito adelante Manuela gracias gracias Dalia me permite recordar esta frase que ha acuñado en la campaña electoral como que es tiempo de mujeres frase que encierra todo un mensaje dicha por la hoy presidenta del hermano país de México como es Claudia Chembao y una de las características es que hay que destacar principalmente la solidaridad expresada en cada una de las acciones no solamente por quien hace poco va a dejar la presidencia como es AMLO sino por lo que seguramente va a ser el sello personal que le ponga en este proceso que va a tener al frente de tan importante cargo una mujer en los 200 años la primera mujer presidenta en México pero también quiero abocarme a un poco analizar el tema de las mujeres y de la importancia del rol de la mujer en cada uno de los espacios en los cuales nos desarrollamos las mujeres en el Perú y fuera de nuestra patria estamos haciendo patria esta somos más del 51% de toda la población que ha emigrado del Perú a otros países el 51% somos mujeres y esas mujeres están diciendo en la práctica es tiempo de las mujeres y si bien es cierto ahora con todo lo que se está viviendo la grave crisis de nuestra patria la tragedia que está afrontando el Perú y que esperemos no se repita en otros países de la patria grande de nuestros hermanos países de Latinoamérica es que las mujeres tenemos un noble y caro reto enfrentar y afrontar e involucrarnos en hacer política en hacer política para rescatar ese poder hoy concentrados en mafias criminales el poder no solamente en el ejecutivo y legislativo sino que esos poderes oscuros y mafiosos que hoy están haciendo política y dirigiendo no desde el 2022 no desde el 17 de diciembre del 22 dirigen los destinos de nuestra patria mafiosos y criminales lo dirigen estos poderes económicos mafiosos vuelvo a repetir desde hace más de 30 años y se han ido sucediendo sucediendo los diversos gobiernos y siempre nos han gobernado los mismos y por eso que es necesario que no solamente las mujeres nos involucremos en hacer política en manejar la cosa pública sino es básicamente también prepararnos conocer la realidad apostar por la educación apostar por la salud ¿por qué les digo esto? hablando del tema de la migración mujeres y la responsabilidad que tenemos antes de el último proceso de elecciones las mujeres en el exterior no éramos visibilizadas yo saludo a cada una de las mujeres que han señalado yo represento a Puno represento a los Aymara y represento a tal y tales espacios que merecen el mayor de mis reconocimientos y respetos y las mujeres que hemos salido de nuestra patria por diversas consideraciones y las mujeres que estamos fuera del Perú en el exterior ¿nos toman en cuenta? ¿o solamente aparecemos ahora que las benditas redes sociales nos han permitido tener alguna manera de expresarnos y hacer incidencia de lo que está pasando en nuestra patria? hemos hecho incidencia en los diversos países miles miles de mujeres se han movilizado en diversos países de acogida ¿ya antes de eso no existíamos? sí existíamos y estas mujeres salieron justamente en el primer en la primera dictadura de este criminal que bien muerto está como es Alberto Fujimori yo no soy hipócrita ni creo que las miles de mujeres que fueron esterilizadas que deberían y seguramente dicen lo mismo que bien muerto está las mujeres que fueron torturadas en el CIN su mujer que fue torturada y que hoy muy alegremente dicen que que su féretro su nicho está al costado de esa mujer que en vida padeció toda una serie de torturas por este criminal como es Alberto Fujimori esas mujeres que salimos en la primera etapa de la dictadura y que hoy estamos haciendo patria y estamos haciendo incidencia desde diversos colectivos en diversas formas en diversos espacios con movilizaciones con rifas con actividades esas mujeres también hay que tomarlas en cuenta esas mujeres que tuvieron que romper sus redes familiares culturales sus raíces para buscar oportunidades oportunidades que no nos dio nuestra patria el Perú pero que hoy vemos como a través de esa hermandad de esa solidaridad que tanto habla Claudia Sheinbaum le están también poniendo en práctica nuestras hermanas mujeres compatriotas nuestras es necesario que apostemos por fortalecer nuestra democracia si yo apuesto por una democracia pero no por esa democracia electorera sino una democracia real una democracia participativa por eso es necesario trabajar para que todas las voces no solamente las mujeres todas las voces de nuestros hermanos nuestros pares los varones en todos los espacios en todos los estratos sociales se plasmen en una constituyente porque no podemos decir volvamos a la democracia para solucionar nuestros problemas volvamos a un proceso de elecciones nuestros problemas jamás se van a resolver yendo a un proceso de elecciones nuestros problemas se van a resolver con nuestra participación cohesionándonos buscando la unidad informándonos participando pero de una participación permanente activa para derrocar a quien no a esta asesina miserable de Dina Boluarte porque su destino es el mismo que ha tenido Alberto Fujimori ese es el destino que le espera y que se lo merece y que se lo ha ganado a pulso porque es una marioneta de todos aquellos criminales que ostentan poder nuestro propósito hermanas del Perú tiene y debe ser derrotar a los poderes de turno derrotar a ese sistema que nos ha sumido en la crisis en esta tragedia que afronta el Perú desde hace más de 30 años lo decían educación salud vivienda trabajo esa es la tragedia del Perú cierto nos duele nos invade de dolor y hemos llorado por nuestros hermanos que han salido a defender legítimamente ese voto que habían expresado y que hizo ser presidente a un hombre del pueblo con la misma fortaleza con la misma fuerza con la misma consecuencia debemos construir una democracia participativa y derrotar a esos poderes mafiosos de turno derrotar a ese sistema neoliberal que nos ha sumido en la grave crisis en las profundas crisis y brechas sociales si hay que seguir esa ruta que nos marcan hermanos países como México y hay que tomarla como ejemplo seguramente a Claudia Sheinbaum pero también hay que generar espacios y ejemplos en nuestras propias mujeres peruanas en nuestras propias mujeres que están en la costa en la sierra en la selva y en el centro del Perú hay que ponerle sello propio si seguramente basado sobre valores éticos sobre valores superiores coincido no es tiempo de decir izquierda y derecha porque los tanto los de izquierda como los derecha nos han traicionado y nos han sumido en esta crisis que hoy estamos y si no recordémonos que hizo esta derecha bruta y achorada y que hizo Perú libre y si Dina Boluarte está donde está es producto de Perú libre de Vladimir Cerrón hoy alias el águila eso tenemos que denunciarlo eso tenemos que decirlo y contra eso tenemos que luchar y contra eso tenemos que hermanarnos tenemos que armar esas nobles redes hermandad entre las mujeres eso es lo que estamos haciendo seguramente con muchas limitaciones con muchos obstáculos las peruanas y los peruanos en el exterior que estamos hoy representados por dos miserables en el congreso como es Lizarzaburú y Ceballos pero que también tenemos derecho a elegir a nuestros representantes yo no sé si en este proceso de elecciones o en otros que vengan más adelante tenemos el derecho a elegir porque somos parte de ese distrito electoral 27 invisibilizado por muchas de las mujeres que están yo hoy en el Perú y contrario a ello muchas de nuestras mujeres han dedicado su valiosísimo tiempo su esfuerzo su colaboración su energía para hacer incidencia de lo que estaba pasando en el Perú ustedes saben todo lo que significa ser migrante seguramente que sí seguramente que sí porque cada una de ustedes seguramente tiene una madre una hermana una hija una sobrina fuera del Perú el ser migrante es duro y el ser migrante significa tener la mitad de tu vida en este país de acogida o en el país en el que se encuentre y la otra mitad en nuestra patria y por amor y por amor a esa patria por responsabilidad que tenemos con esa patria porque nuestras raíces están ahí en el Perú es que les invocamos a no doblegar a no plegar las rodillas a seguir trabajando al margen de intereses personales al margen de posiciones políticas hay que hermanarnos sí hay que combatir a esta cleptocracia que se ha enquistado hace más de 30 años en el Perú sí eso significa seguir organizándonos trabajar por la unidad eso significa informarnos eso significa educarnos y significa deponer intereses personales e intestinales hoy estamos reunidas en este maravilloso conversatorio sobre el triunfo de Claudia Sheibau Claudia Sheibau dice la mujer es un símbolo es un símbolo de trabajo de nobleza pero también de ser aguerridas de ser consecuentes ya ese trabajo que podamos tener tenemos que ponerle algunos sellos perseverancia amor nacionalismo honradez ética y todo lo que ustedes noblemente lo han dicho compañeras compatriotas hermanas el término no importa lo que importa son los objetivos y eso hay que decirlo en todas las redes eso es lo que trato de hacer desde todo cambia seguramente vuelvo a decir con limitaciones pero con mucha voluntad porque estoy convencida de que aún tenemos ese gran reto de dejar bien parado el nombre de la mujer peruana cosa que lo ha denigrado esta miserable de Dina volvarte la valla no la tenemos alta si no la tenemos por los suelos o sea tanto hicieron nuestras historiadoras luchadoras próceres tanto hicieron nuestras hermanas de las huellas comunes de los barrios populares de los asentamientos humanos para que venga una sinvergüenza caradura a tirar por los suelos todo el trabajo de la mujer en el Perú ese es el otro reto que tenemos que hacer si las mujeres podemos construir un gobierno de unidad si las mujeres podemos construir un gobierno ético un gobierno con responsabilidad un gobierno con un movimiento yo les pido eso compatriotas hermanas un noble reto un duro reto pero nada es imposible muchísimas gracias a las hermanas que están en el Perú tengan la seguridad que las hermanas que estamos en los diversos países de acogida las tenemos siempre presentes y de igual manera les pido a ustedes que nunca se olviden de nosotras muchísimas gracias gracias Mariela de verdad has dicho muchas cosas importantes de verdad que nos duele lo que está pasando en nuestra patria un país rico con oro minerales y vive una pobreza porque siguen los saqueadores los entrega patrias como dice no vende patrias vendiendo nuestra patria a dándolos pues por por ripios y eso no lo vamos a permitir vamos a seguir luchando es tiempo de las mujeres vamos a dar a nuestra hermana Miriam para que nos pueda manifestar qué opinión tiene sobre el triunfo de Claudia Chembo es que hablando de Claudia Claudia es una mujer que ella decidió la esposa de AMLO del presidente de México decidió no ser llamada primera dama de la nación hablando de la esposa de Andrés Manuel Obrador ella dice ¿por qué yo he decidido no ser primera dama de la nación? porque todas somos primeras damas no hay distinción ninguna porque yo pienso que alguna eso es políticamente lo que han utilizado pero qué bueno que ella tenga esa humildad de no ser la primera dama tampoco se ha involucrado en el ámbito político con su esposo le dejó gobernar a su esposo solo siempre con el apoyo indirecto de su esposa y eso es Claudia Chembo es una persona que ha dicho bien claro ¿quiénes son los que sostienen la familia? las mujeres ¿quiénes son los que los que están pendientes de los niños? las mujeres una serie de preguntas de lo que las tareas de las mujeres al mismo tiempo que trabajan hacen también cosas en la casa por la familia por los niños y entonces es tiempo de mujeres y ella dijo que va a apoyar ahora por haber sido la primera presidenta en todo este tiempo desde el colonialismo en México nunca ha habido una mujer una mujer presidenta y qué lindo qué lindo que el pueblo mexicano haya despertado y haya ha habido concientización política ¿sabe por qué hermanas? porque a las benditas mañaneras de AMLO a las benditas redes sociales porque de nada serviría que AMLO haga su mañanera y las benditas redes sociales pues no 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 menos mal hay muchos medios alternativos en México que han contribuido y y ahora Claudia ha dicho que va a continuar con las mañaneras eso es realmente este muy bueno ¿no? muy buenísimo que Claudia Chembo continúe con las mañaneras nada adelante Miriam gracias es un un gran ejemplo para todas las mujeres ¿no? al tener una mujer como presidenta Claudia lo deseamos todas las ¿no? le mandamos todas las vibras para que prácticamente demuestre como mujer ¿no? que está en la cabeza es muy cierto que estamos en esta lucha de querer seguir empoderando a más mujeres o viendo a las mujeres cómo se desenvuelve en el campo de 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 las directivas ¿no? en la región Puno en el distrito de Pilcuyo se ha hecho algunas modificaciones de estatutales ¿no? dentro de los estatutos comunales donde la participación de la mujer siempre ha sido negada ¿no? siempre la mujer tenía que estar atrás del varón en una comunidad se cambió el estatuto a poner el 3% de la participación de la mujer dentro de su directiva comunal y ha sido fuerte debate y siempre existe el machismo en nuestra región no quieren que una mujer surja y se ha hecho esa modificación en esa comunidad cuando había las digamos las actividades que se digamos de sacar una zanja la participación el trabajo de la mujer no estaba valorado el varón sí estaba contado pero la participación de la mujer no era contado ¿no? por más que ellos metreaban ¿no? para las las comuneras o los comuneros que están representando esa comunidad metreaban a dos metros pero la mujer sacaba la zanja cumplía el trabajo pero no estaba considerado del trabajo laboral como una faena si no tenía que ser dos faenas ahí sí se consideraba entonces se ha hecho ese trabajo gracias a algunas ONGs a servicios educativos rurales del ser se ha hecho ese cambio esa modificación ese apoyo a esas mujeres ¿no? yo he estado liderando desde hace muchos años en mi juventud cuando yo era estudiante en el tecnológico hice un cambio ¿no? un cambio para sacar nuestros títulos antes era promoción comunal donde los docentes prácticamente nos hacía poner un equipo de de implementación para un tópico a los de computación máquinas de computadora a los de mecánica tenía que traer un carro así ¿no? pero desde que yo salí del tecnológico dijimos vamos a cambiar hicimos una paralización y se cambió yo le denuncié a la directora le cambiaron a la directora desde esa vez ya es hacer una una sustentación prácticamente para sacar tu título profesional yo saqué yo ha sido casi las primeras en sacar en ese tipo de modalidad ahí hemos empezado a seguir empoderando como mujeres en el 2020 he sido presidenta de la zona media y la está conformado de tres zonas zona lago zona media y zona alta yo he representado yo he sido la primera mujer que como presidenta de la zona media éramos 66 comunidades parcialidades y 140 tenientes y tenientas gobernadoras y 13 alcaldes de centro poblados dentro de esos he liderado un año prácticamente pero durante ese un año ha sido un dolor de cabeza de poder sacar de no que no me quebre no prácticamente los varones siempre han querido arrimar a las mujeres no que ellos no están capacitadas pero si terminé concluye mi cargo y sigo siendo directiva sigo siendo dirigente y así pero que sucede dentro del empoderamiento de la zona no teníamos una organización donde había las capacitaciones ya veía ya culminando el año 2020 les pregunto a las hermanas socias de esa organización hermanas yo contenta no cuántas hermanas autoridades van a salir y las hermanas no nadie yo mi esposo ha recibido pero yo voy a servir hermana tanto trabajo que hemos hecho tanto tantas capacitaciones te te quiebras no ellos están sujetos al esposo el esposo ha recibido pero yo voy a servir y yo la verdad desde esta vez dije no ahí no me queda empezaré con las organizaciones mixtas a ver la agricultura la agricultura familiar otros temas más para sacar adelante a nuestro a nuestra región puna entonces nos falta nos falta sí nos falta lanzarnos nos falta experimentar no porque nada nada va a ser fácil pero si nosotros las mujeres sí estamos capacitadas y nos lo queremos demostrar eso es lo que falta en nuestra región puna y si es que hay mujeres entre nosotras nomás estamos mirándonos ese celo político yo le diré yo nunca he participado en ningún partido político no he participado pero sí mi trabajo ha sido trabajar en la OMP no me he trabajado en el jurado nacional de elecciones he trabajado en durante toda todos estos años he trabajado y he visto no cómo se llevan las elecciones cómo son las elecciones en sitios críticos cuando se hizo la quema en Pomata la quema de ánforas y en Guacullani que quemaron las ánforas cuando el partido N no ganó entonces lo único que quedaba es quemar las ánforas entonces al año siguiente fuimos a prácticamente a sensibilizar a la población para que eso no trae buenas porque el partido que estaba dominante tenía que quedarse hasta las otras elecciones posteriores que eran las elecciones complementares entonces hermana esta vez ojalá se dé posible entonces con toda la experiencia ahora sí voy a participar estoy esperando decidir hasta todavía hasta el día 15 de octubre o 7 de octubre entonces veremos también las hermanas que se animen que sean así mandadas como decir ya no ya no estemos esperando porque la voz la voz de la mujer es la voz de la fortaleza la voz que vamos a sacar adelante es tiempo de mujer como lo dicen gracias Carolina es tiempo de mujer y es tiempo de que las mujeres estemos también en el mando sin miedo hay que tomar las críticas hay que tomarlo las todo lo que venga con buenas manos de esas malas acciones también vamos a aprender nadie es perfecto errar es humano pero hay que seguir adelante empoderando sigue a las mujeres yo creo que con esto con nuestra presidenta Claudia yo creo que vamos a vamos a recuperar prácticamente estos espacios ¿no? que nos están brindando muchas gracias hermanas ¿no? a estas mujeres que están que estamos acá presentes a la docente de la universidad que un gusto de conocer mediante de esta de este conversatorio a la hermana Micaela también y es muy bueno rescatar las opiniones de muchas mujeres que esto sea más grande invitemos a muchas mujeres las opiniones también de algunas autoridades comunales la experiencia también que ellos están pasando así como yo lo pasé muchas gracias hermanas por escucharme Miriam simplemente para preguntar para que también te digan ¿qué programa conduces? cuéntanos así brevemente el canal o la radio que tú conduces y qué programa cómo se llama como te escuchamos Miriam bien ahora por el motivos de trabajo yo estoy casi fuera en las alturas de Capazo un lugar donde hace mucho frío estoy apoyando al hermano a un hermano dirigente Nelson Palomino del Brae en radio Radio Brae ¿no? que todas las mañanas de seis de la mañana conéctense solamente Nelson Palomino y este espacio me ha o sea me ha unido con algunos dirigentes nacionales como Alberto Pizango con mismo Walter Adubiri yo estoy casi algunos kilómetros de digamos de su comunidad de Yuska de Walter Adubiri y hemos tenido esa oportunidad y es así yo por ejemplo como ingeniera ahora ya ingeniera ambientalista soy activista me considero así y mis hijos tienen que ser también conservadores de este medio ambiente en una oportunidad conversé con Walter Adubiri y está muy apenado de que nos hayamos olvidado del hermano él salió de la cárcel en en el en el 2020 ya han pasado están ahora está con orden de captura está en la clandestinidad con la reparación civil él ha dado la cara y muchos dirigentes han dado la cara también en su momento como Alberto Pizango también ¿no? en Conga y hermano Nelson Palomino ha pagado 10 años en la cárcel por defender a su pueblo por defender ¿no? la coca que es sagrada entonces muchos dirigentes también hemos sido perseguidos yo tengo denuncias como les digo tengo denuncias por por el por el desvío del del agua que es el y muchas aguas más muchas denuncias en el hospital de Hilami de tal manera por reclamar ese presupuesto quiera primordial en la salud de los seres humanos entonces igual tenemos que seguir adelante tenemos que seguir caminando como mujeres quienes se quieran así es gracias de verdad Miriam otro día vamos a hacer un programa para que nos informes sobre lo que está pasando con el hermano Walter aunque lo hemos escuchado ya como de verdad yo lloré aquel día cuando el hermano Wilmer Donínez de Intimoticia lo entrevistó contó su historia y es para llorar nada vamos a seguir hermana Eli qué opinión tienes sobre ahora Garmina Camichapa lo he escrito ahí en Aymara que significa tiempo a las mujeres Claudia Chembao ahora como presidente electa de México adelante Eli gracias hermana sí para mí yo creo que yo lo había mencionado en mi primera intervención es un precedente que la señora Claudia haya sido elegida como presidenta digo un precedente porque en realidad yo había mencionado en mi primera participación de la emancipación de la mujer querramos o no en todo el mundo existe el machismo que las mujeres hemos tenido que llevar luchas sociales para que tengamos que hacer o marcar en la historia y tengamos que tener pues los derechos laborales y sociales que hoy gozamos y en referencia a ese tema pues no está muy ajeno por ejemplo el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer que recordemos la muerte de 129 mujeres que ofrendaron su vida para que hoy en día muchos varones y mujeres tengamos el derecho pues a las 8 horas laborables tengamos derechos laborales sociales etcétera pero miren como es la represión tan fuerte que nosotros tenemos y digo represión tan fuerte porque en realidad después de que se da el 8 de marzo pues se crea el día al paralelo el día de la madre y el día de la madre para mí es como que cada vez que se da en las instituciones principalmente educativas de regalar a una madre una olla víver etcétera siempre nos van a ver a las mujeres en un aspecto doméstico en un aspecto donde la mujer tiene que estar cuidando a los hijos es muy buena esposa cocina bien atiende bien pero no hemos no se nos ve como se reconociera el día del 8 de marzo pues que la mujer es madre es esposa es hija también es una trabajadora en los distintos aspectos laborales enfermera médico abogada maestra policía qué sé yo entonces ese otro lado no se trastoca sino se le sigue viendo a la mujer todavía con un aspecto doméstico vuelvo a recalcar y definitivamente cuando hablamos de Claudia es un precedente que para nosotros da pie a que tengamos que seguir luchando por los derechos que tengan que ser de equidad y de igualdad también mencioné el ministerio de la mujer y cuando yo hablo del ministerio de la mujer pues si hacemos un análisis un poquito más profundo como algún colega me decía no ustedes las mujeres quieren mandar quieren ordenar y yo le respondía si el ministerio de la mujer existe en el Perú es porque han sido los derechos de la mujer violentados o sea de género y que si a nosotras nos dieran de igual a igual no habría el ministerio de la mujer no tendríamos de que decir este se tenga que crear un ministerio o que tengamos que acudir a una denuncia no tendría que existir eso entonces le compartía al compañero mi colega que le decía el día que ustedes nos vean de igual a igual ese día desaparecerán pues el ministerio de la mujer no tendremos que salir de una lucha pero recordemos que también nada ha sido gratuito para las mujeres así como lo habían mencionado también las 12 constituciones pues han sido las luchas sociales políticas que ha tenido que asumir la mujer y el papel protagonista que ha tenido que asumir para que hoy en día pues nos tengamos que ver o salgamos a la palestra como hoy que estamos en este diálogo nos ayude a focalizar una situación de equidad de género entonces definitivamente para mí este este precedente tenga que augurarse que se demuestre un buen trabajo y comparto mucho con mi hermana uneña de HILAVE de decir que muchas veces somos nosotras las mujeres que no estamos viendo la situación de hermanarnos más cada una anda por su propio sendero anda por su propia línea y estas políticas de sentimiento deberían unirse tal cual lo ha mencionado la hermana Bastiás de decir o sea desde ustedes que están allá podríamos yo como maestra que he sido dirigente del SUTE la compañera Miriam que ha asumido varias luchas sociales que estas políticas tengan que unirse tengan que tener un sentido un horizonte que no solamente vaya a ser presidida por el tema de la mujer sino que veamos el núcleo de la sociedad que es la familia porque todo aquello que va a confuncionar a una sociedad va a partir de un cimiento y ese cimiento yo lo creo que somos las mujeres porque somos nosotras que le damos pues la base a un hogar a una a una casa donde pues quieras o no en nuestra identidad cultural si bien es cierto la historia nos dice que la mujer no participó en la parte educativa no participó en las reuniones políticas sociales que se ha dado pero quien ha dado esas directrices como comúnmente dirían en la zona sur pues somos las mujeres pero que no hayamos salido a la palestra pues todavía estamos en ese proceso entonces este deberíamos de unificarnos más allá de vernos por ejemplo había una hermana congresista en este caso hablamos de Paulina Arpaz y que asumió el congreso con su poller etcétera todo un tiempo yo escuché críticas contra ella pero me he dado la molestia de darle lectura a aquellos proyectos de ley que ella ha hecho y el proyecto de ley es precisamente aquello que la ley las menores de 15 años que estén en la básica regular sea obligatoria a su educación yo por ejemplo una experiencia les comento yo llegué a trabajar a los 21 años a Cepita y había ahí un este teniente de la comunidad que sus nietas solo estudiaban el nivel primario yo le exigía a la mamita le decía mándame a tus hijitas porque no quieres mandar al nivel secundario y me decía no es que su papá el teniente no quería porque las mujeres no tenían derecho a los estudios que sepan leer y escribir ya pues hay que educar al varón porque va a ser jefe de familia va a mantener la casa pero la hija o mujer tiene que ser mantenida por el estudio mire en qué épocas y todavía cuando creemos que ya era una ley que nos amparaba la constitución política de decir el derecho a la educación en ese sentido creo que cuando Paulina saca esta ley que para mí es primordial y les da el derecho y obligación a la educación a las mujeres en el Perú pues creo que ha sido un paso grande que nadie de repente lo ha interpretado no lo ha analizado pero si hemos criticado sus malas expresiones hemos visto que cuando la prensa quiere en este caso hacer quedar a una persona mal pues lo hace y ese fue creo el caso de la hermana Paulina Arpasi y que me la reencontré de mucho tiempo bueno digo me la reencontré porque en estos eventos la escuché y ella hablaba de las leyes que había aprobado entonces creo que no valoramos el aspecto de las luchas o de los trabajos que hace la mujer si no vemos como una situación aislada entonces yo creo que en todo ámbito se da esto pero que nos falta un poco concientizarnos a nosotras y vuelvo a recalcar la unidad que se tenga que haber con las hermanas de la zona rural la zona urbana de las diferentes organizaciones ya sean sindicales ya sean colegiaturas etcétera necesitamos tener este encuentro de mujeres necesitamos tener una comunicación un diálogo porque quiera o no la sociedad nosotros somos el cimiento de un hogar y por ende de la familia y por ende somos nosotras quienes criamos y vamos a tener hijos y nuevas generaciones y de otro lado también si es cierto que para la mujer es un poco difícil asumir el papel político ya sea en cualquier ámbito ya sea gubernamental ya sea de repente como sindicalista como dirigente y lo digo ¿por qué? porque al margen de que nosotras tengamos un cargo no dejamos de ser madres no dejamos de ser esposas yo siempre hablo de una situación de represión porque siempre pregunto y les digo a ver ustedes que son maestras son enfermeras son abogadas antes de venir a este evento ¿acaso no han de repente cocinado el desayuno el almuerzo no han despachado a sus hijos a los colegios y al mismo tiempo seguimos asumiendo un papel sigo siendo maestra sigo siendo enfermera posibilidad que nos limita a nosotros de repente de estar como los varones en situaciones que ellos sí tienen la libertad y tienen el tiempo y el espacio y ahí va a tallar lo que decía la hermana nuestros pares apostemos por la dualidad hoy me toca a mí necesito esta posibilidad de poder asumir un cargo de poder desenvolverme y es mi esposo pero como volví a decir este es pues es un mundo machista en donde si a mí me ven que mi esposo es el que está detrás de mí y yo estoy asumiendo algún tema político como decía sindical gubernamental no lo sé pues lo van a llamar utilidad que es un saco largo comúnmente como se dice aquí en nuestro país entonces son situaciones que todavía a nosotras nos falta salir de esa independización que creo que estamos en el proceso cada uno por su lado por su sendero que nos faltaría unificarnos ¿no? entonces bueno esa es mi opinión ojalá pues que con este precedente para muchos sea pues un trabajo que nos empuje a salir adelante ¿no? porque yo siempre dije ¿no? el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo para nosotros debería de ser un momento de reflexión cuánto han luchado y cuánto se ha ido perdiendo por ejemplo lo que teníamos nosotras el derecho por ejemplo a la lactancia ya se nos ha recortado en muchas instancias que pertenecemos al mundo estatal y este ahora pues ¿qué pasó? ¿quiénes lucharon por eso? y nosotros bien gracias nadie dijo nada esta boca no es mía pero necesitamos recortar ¿no? entonces cuando se ve un tema que una mujer está tomando un cargo y más un cargo tan importante en un país en donde se ha dado muchas situaciones también de conflicto pues sería una muestra y sería también un precedente para nosotras y para las nuevas generaciones principalmente ¿no? para las nuevas generaciones que tengamos de salir de este proceso ¿no? bueno es mi opinión particular en referencia a la pregunta que me ha hecho la hermana ¿no? sí muchas gracias de verdad Eli es un gran aporte que cada uno de ustedes tiene de verdad son unas joyitas de verdad quiero recalcar el hermano Wilmer Domínguez de Inti Noticias está escuchándonos y nos ha hecho una invitación pública ha escrito allí no sé si ustedes lo han visto pero bueno lo van a ver diferido así que nos invita para mañana nos pondremos en contacto por interno a ver cómo nos organizamos para mañana y participar en su programa nada gracias Wilmer gracias a todos los que están aquí siempre dando su granito de arena su opinión y sobre todo compartiendo este vídeo que es importante que es tiempo de mujeres y como decíamos dice había una broma lo digo así simpáticamente lo dicen las mujeres al mismo tiempo pueden la psicología está comprobado científicamente no es la naturaleza es así el hombre la capacidad del hombre en el ámbito de la fuerza física con la fuerza física de la mujer es totalmente distinto sin embargo la fuerza emocional de la mujer con la fuerza emocional del hombre totalmente distinto o sea quiere decir que los hombres en la fuerza física son muy poderosos pero la mujer en la fuerza emocional es bastante poderoso más que el varón eso es la naturaleza que Dios nos ha hecho así pero hay una broma que lo voy a decir dice no la mujer puede hacer varias cosas a la vez como decía alguien comentando allí que puede trabajar puede preparar la comida puede asistir a una reunión y hacer mil cosas a la vez o sea hipotéticamente digo mil cosas así por decir y dice que el hombre no puede masticar chicle y al mismo tiempo leer el periódico o sea si estuviéramos haciendo algún programa en TikTok pues nos estaríamos riéndonos sacando las risas pero es así una broma que siempre se les dice pero eso no significa que los hombres sean incapaces no y yo creo que Dios ha creado somos un complemento y hoy por hoy es que se nos empiece a respetar el valor el intelecto que todo tanto hombre y mujer tenemos capacidades para poder hacer grandes cosas por eso dice vamos a aprender esta frase en Aymara dice Warminakan Pachapa significa tiempo de mujeres así que vamos a dar nuestra entrada nuestra hermana siempre luchadora social siempre con esa es una mujer de punche como decimos nosotros en el Perú nada Zaira Zaira Aguilera siganla hermanos ya Zaira nos dirá su canal para que la sigan también a ella adelante Zairita bueno en realidad la disculpa es el caso no tenía previsto venir aquí al cementerio pero era de necesidad venir a ver a mi viejito y justamente por ese hombre que está enterrado es que es mi lucha social porque él también fue un luchador defensor de los trabajadores y yo le juré a él que también iba a seguir esa línea en defensa de buscar la reivindicación de nuestro país creo que como él me dice yo ya me voy a ir me voy a morir y sin embargo mi país sigue en la pobredumbre sigue en la pobreza sigue en la escasez ¿no? y en la mediocridad gobernado por personas indeseables que simplemente jugaron con sentimientos de decir que van a reestructurar el país y van a buscar un cambio y que han pasado tantos años y en las cuales todo sigue todavía peor justamente por ese hombre que hoy he venido a verlo ¿no? y que Dios lamentablemente quiso que partiera de mi lado es que no voy a rendirme en esta lucha y en lo que yo pueda siempre voy a estar al lado de los compatriotas porque ustedes no saben quizás los hermanos que están en el extranjero no saben todo lo que hemos padecido todo lo que hemos necesitado pero creo y soy consciente de que Dios es justo y Dios nos ha puesto a cada uno en el camino que deberíamos de estar y porque creo que nuestro país se ha perdido el amor a la patria hoy en día la juventud las personas no tienen amor a la patria y justamente por culpa y siempre le voy a dar la responsabilidad al señor Alberto Fujimori que en realidad para mí no está muerto ese señor y no celebro nada el día que yo celebre la muerte del fujimorismo va a ser el día que acabe con esta constitución nefasta esta prostituta constitución que ha prostituido a nuestro país y que ha rinconado a todos los peruanos a vivir como estamos ahora con los precios altos ha vendido todas nuestras empresas nacionales y que no me vengan con el cuento de decir de que vendieron porque estábamos pues no en bancarrota porque había muchas posibilidades de salir adelante pero sin embargo todo fue prelimitado todo fue planeado para que puedan vender y saquear a nuestro país hoy aquellos que dicen que gracias a Alberto Fujimori estamos en una esteril económica que tenía que vender sí o sí nuestras concesionales nuestras riquezas yo les pregunto si ya terminaron de pagar la luz pagamos la luz más cara a nivel mundial pagamos todos los insumos más caros y es increíble que tú vas a otro país y la vida es totalmente diferente y yo me pregunto una y mil veces por qué en nuestro país no puede suceder lo mismo por qué en nuestro país no puede ver crecimiento económico que alcance a las personas más necesitadas a las personas más pobres es que acaso nadie se ha ido ahora último estuve en el Cusco y la verdad que me destroza el corazón ver a muchísimas hermanas de la región de Cusco que viven en pueblos tan alejados y que se dedican a hilar a tejer e irse a las plazas a venderlo a rematar por un sol dos soles andando en sandalias yendo a la municipalidad para que solamente le den 100 soles mensuales es injusto en realidad es injusto vivimos en una patria en un país que es hermoso el Perú es hermoso tiene riquezas y por qué no por qué no dar un poco de posibilidad y oportunidades a todos los peruanos a los que más necesitan también he podido viajar en el tren rail que lo tiene el señor López Saliaga un vagón que en realidad pertenece ¿no? y que era que se compró en la época de Odría y sigue igualito simplemente ¿qué hizo? cambiarle el nombre nada más porque las ventanas siguen rotas ¿no? sigue todo sucio empolvado y lo peor de todo es que los hermanos de Cusco tengan que adherirse ¿no? a estas reglas que tienen de amanecerse a partir de las 3 de la mañana para que puedan tomar el tren a las 3 de la mañana si son turistas ¿no? como los turistas lamentablemente los explotan si son turistas pasan de frente porque los turistas pagan en dólares ¿no? pero si es un nacional tienes que amanecerte a las 3 de la mañana para que puedas embarcar en el tren o sea o sea en tu propio pueblo en tu propia región te hacen amanecerte para que puedas tomar un tren y muchos me dirán pero que tomen otros tren ¿no? no lamentablemente en el Cusco no hay esa posibilidad el único medio de transporte en el cual pueda ayudar a estos hermanos que vienen trabajando años inclusive he visto un montón he visto un montón de maltrato a la gente también que trabaja ahí correteando como obreros cargando tremendos sacos para empresas que sinceramente es increíble la cantidad de kilómetros que tienen que caminar estas personas y le he tomado foto a la empresa y un una persona que era por ahí me dijo de que esta empresa no es transnacional y que siempre les hace cargar todas esas cosas a las personas que pasan por ahí a mí me pareció inaudito porque yo seguía bajando en el carro en el taxi y la gente seguía bajando los trabajadores y ahí me bajé y porque el carro ya no entraba y seguían caminando y yo seguía atrás de ellos y decía hasta dónde van a caminar increíble la explotación laboral que existe en el interior del país y entiendo ahora su lucha yo soy una persona una joven que quizás me falta mucho por vivir tengo 33 años la edad de Cristo y quizás nunca nunca pude entender realmente qué es lo que pasaba en mi país yo empecé como se dice a vivirlo ya creciendo y viendo las luchas sociales que hacía mi familia mis abuelos mi madre siempre yendo a las marchas y hoy me doy cuenta de eso porque yo inclusive soy una esclava de mi trabajo soy una castigada de mi trabajo que gana un sueldo mínimo de mil soles que no alcanza ni para subsistir y aparte de ello tengo que tener mi negocio tengo que ver las maravillas malabares para poder generar un poco más ingreso para poder mantener a mi hijo mantenerme a mí misma y si yo quiero seguir estudiando pues tengo que ver la manera de seguir trabajando explotándome a mí misma y muchos lamentablemente lo han romantizado han romantizado la esclavitud como diciendo que sí eso es lo que tú tienes que pasar para que salgas adelante pero ponte a pensar cuántos ciudadanos no tienen esas posibilidades cuántos peruanos no tienen la posibilidad que tú tienes de poder estudiar de poder ejercer hay unos que tienen como más de 10 cosas encima más que tú y da pena ver la indolencia de las autoridades y justamente escuché a una hermana decir acá que aquí no existen izquierdas ni derechas sí efectivamente aquí no existe izquierda ni derecha porque creo que la izquierda que ha entrado ahorita ha jugado y ha vulnerado nuestros sentimientos yo soy una persona que me considero de izquierda y a mucho orgullo y siempre lo he dicho y no tengo por qué sentirme mal o sentirme agobiada o triste porque creo que yo represento a esa izquierda que ya se ha perdido y que sinceramente hubo una confianza totalitaria en el partido de Perú Libre pero al ver las acciones que estuvo haciendo Perú Libre los proyectos de ley aprobados todo lo que estuvo haciendo el Congreso de la República seguimos haciendo un seguimiento de cómo vacaron a Castillo que justamente dos días antes de sacarlo a Castillo lo perdonaron a Dina Volvarte en el Congreso todas las imputaciones que le hicieron ver toda la confabulación que hicieron para sacar a este hombre que era campesino que era un profesor que era una persona sindicalista también que luchaba por el derecho de los trabajadores del magisterio un hombre que en realidad se ha dedicado también a la chacra que ha sido rondero y lo ha demostrado porque tú te das cuenta cuándo una persona es rondera y sabe manejar cómo sabe manejar sus herramientas y alguien que simplemente hace la cinta para la foto y sinceramente estos proyectos de leyes nefastos que han estado haciendo junto a la derecha también parte de la izquierda quienes han confabulado con toda la caída del régimen del presidente Pedro Castillo del gobierno del presidente Pedro Castillo y se lo han tumbado y hoy vienen a decirnos con cara fresca diciendo que no tienen nada que ver con las votaciones que han hecho en el Congreso de la República pero justamente queridas hermanas esta ley antiforestal que se ha dado ha sido en el 2021 con el partido de Perú Libre por si no lo saben y sería bueno que investiguen los que no saben esta ley se ha dado con el partido de Perú Libre en el 2021 la cual fue rechazada por nuestro presidente Pedro Castillo y no firmó esta autógrafa esta ley lo volvieron a debatir en el 2023 después que lo habían sacado al presidente Pedro Castillo y obviamente no alcanzó los votos y nuevamente lo volvieron a hacer este año y de las cuales ya tenían los votos y lo aprobaron por insistencia entonces es importante ver desde donde nace estos proyectos de leyes que nos hace dar nos hace entender que no se fue la señal creo te estamos escuchando parece que más bien tu señal se ha ido Zaira se ha silenciado un poco Zairita ojalá que se conecte otra vez está bien sí justo Zairita ojalá que vuelva a subir sí lo que está pasando es triste de verdad lo que está pasando en el Perú hermanas tenemos ya los 90 minutos ya en el programa nos vamos a un minuto cada uno para despedirnos ya vamos a reprogramar otro día para seguir haciendo un programa porque está mire se han sumado más compartan este vídeo compartan este conversatorio que es tiempo de mujeres seguiremos haciendo programas sobre todo culturales qué coincidencia que hoy nos hemos reunido en este conversatorio quechua y aymaras tanto Zaira Aguilera como Manuela son quechuas y aquí estamos tres aymaras así que nada pues un abrazo a cada uno y voy a dar a Manuela y a cada uno un minutito para que se despidan para que también los hermanos puedan vernos y no pues nos hemos pasado de la hora miren es que hay tanto tema para poder hablar adelante Manuela despídete y cerramos el programa muchas gracias dale muchas gracias a Eli a Ruth a Zaira yo pienso de que pueden haber pequeñas diferencias sobre las coincidencias tenemos que unirnos sobre las coincidencias tenemos que trabajar sobre las coincidencias tenemos que formarnos informarnos y construir esta gran hermandad y eso es lo que estamos tratando hacer las peruanas en el exterior yo les invito a también seguirnos en todo cambian noticias que se emite a través del facebook a través del youtube porque desde este espacio tratamos de generar conciencia en la medida que conozcamos nuestra realidad vamos a poder apuntar el momento proyectándonos al futuro es momento de sumar y no de restar yo creo que también aquí no podemos dejar de mencionar a nuestros padres los varones somos importantes nosotras como mujeres como piedra angular y fundamental de nuestro hogar y de nuestra sociedad pero también hay que revalorar valorar y poner en relieve el trabajo valiosísimo que hacen nuestros padres los varones y si no imaginen ustedes a AMLO sin Claudia Sheinbaum y a Sheinbaum sin AMLO entonces aquí tenemos que hacer un trabajo unitario amplio solidario para desde estas hermosas redes sociales formarnos construir esa hermandad y acá no se trata de izquierdas y derechas también yo me reclamo y me identifico como mujer de izquierda pero no es izquierda mafiosa y criminal no hay necesidad de ser partidaria de una izquierda sino hay que tener esa izquierda como sentimiento como norte de vida en la medida que nos reclamemos de esa manera vamos a tener que desenmascarar a esos falsos izquierdistas a los de la derecha también los necesitamos pero esa derecha dialogante a esa derecha que construye a esa derecha que propone necesitamos recobrar ese espacio del congreso donde se debatía se parlaba se hacía leyes a favor de las grandes mayorías en la medida que trabajemos por eso vamos a construir esa patria con justicia social con paz pero no la paz de los cementerios con paz y libertad y no solamente el Perú sino también la patria grande muchas gracias a ustedes mi respeto a cada una de ustedes y mi solidaridad con todos esos pueblos que están sufriendo en este momento esta grave crisis esta tragedia del Perú yo soy de de Huancayo conozco cada uno de los espacios así es que me uno a su dolor y tengan en nosotros a esas hermanas solidarias que desde nuestro quehacer con el espacio que tengamos con lo poco que podamos aportar vamos a estar siempre siempre del lado del pueblo peruano ¿para qué? rescatar de esas manos mafiosas y criminales el poder que hoy ostentan para devolverle ese poder al pueblo al soberano muchísimas gracias Manuela de verdad siempre eres una de las mujeres guerreras que ha demostrado tus programas lo demuestras que te sale del alma cuando haces las entrevistas siganla a la hermana Manuela Bastidas en el canal todo cambia noticia así que suscríbanse y gracias también porque se están suscribiendo compartan el vídeo suscríbanse al canal porque sin ustedes no podríamos hacer programas nada vamos a dar también a nuestra hermana Miriam para que se despida con un minutito y así todos un minutito porque imagínense qué hora es nada adelante Miriam bueno vamos a dar entonces a que se despida la hermana Eli por favor Eli gracias sí este estos espacios que el día de hoy particularmente me han permitido dirigirme de repente las personas que han estado viéndonos pues definitivamente son buenos para para todos no solamente para las mujeres sino también como decía apostemos por una dualidad y creo y creo que estos espacios que nos dan son lluvia de ideas y el debate siempre se va a dar en el seno del pueblo y los productos de estos se darán pues más adelante entonces definitivamente definitivamente tenemos que cohesionar desde el ámbito donde nosotros ejerzamos un oficio un trabajo ¿no? para poder articular mejor inclusive esto que estamos el día de hoy este articulando de diferentes países donde ustedes se encuentran y nosotros de una región de aquí de nuestro amado Perú creo que va a despertar el interés de también de otras hermanas y hermanos que tengamos que hacer pues voto de lo que está sucediendo en nuestro país y que tengamos que abrir los ojos y no estemos pues sin tener una voz y creo que estos medios nos ayudan bastante a nosotros para llegar principalmente a las nuevas generaciones que ya inclusive aquí en el Perú se ha dado una lucha y se hicieron una autoconvocatoria cuando se dio pues un primer golpe de estado que se quiso dar aquí en nuestro país entonces esa autoconvocatoria que se ha dado a nivel de los jóvenes tenga que todavía hacernos ver porque toda lucha social tiene un porqué y cuando se da pues no simplemente vamos a decir es que es un sector es un lado ese sector es un lado debe tener un problema debe estar aquejándole algo por el cual está luchando entonces creemos nosotros que particularmente digo no este sea el inicio de algunas este unidad de forma de pensar de querer encaminar de repente algunas luchas de poder reafrontar reafirmar situaciones en las que aqueja nuestro amado Perú muchas gracias por la oportunidad y ojalá este vaya creciendo también con algunas para que no solamente se vea a un lado sino también sentir como decía pues que sea en el seno del pueblo para que también escuchemos sentir que no somos unas cosas que no somos muchas muchas gracias así es no solamente vamos a hacer programas políticos que es muy bueno pero que yo siempre insisto en que si no tenemos identidad que no nos digan en Europa porque el peruano no tiene identidad cultural es importante por eso estamos ahora con esta con estas carencias en el despertar político y yo creo que esto no es solo en el Perú es a nivel mundial entonces es muy interesante esto y hay un hermano que hay un troll supongo que está ahí poniéndonos unos comentarios que realmente no tienen sentido es lamentable personas que yo no sé Dios para qué nos ha dado el intelecto para opinar y volviendo al punto pues nada vamos a escuchar a nuestra hermana Miriam para que se despida con un minuto y finalmente Zaira adelante Miriam no sé si puede abrir pantalla por favor muchas gracias hermana si es muy necesario que las mujeres tenemos que unirnos para salir adelante respecto también estos esquemas tenemos que tener conciencia y las autoridades también tienen que tener conciencia en los sucesos que puede ocasionar esta quema no solamente los seres vivos también está nuestro planeta la contaminación y muchas cosas más que se podría afectar tanto en la Amazonía es donde mayor parte está es la zona más afectada y también al Estado que no saquen leyes que favorezcan solamente a las grandes mayorías tienen que tienen que pensar en los agricultores en los comerciantes en las mamás cómo bajar esta desnutrición y muchas cosas y ponerse a trabajar también en este Estado y debe haber más espacios como esto para poder compartir las experiencias y compartir también nuestro vivir de día a día qué es lo que está pasando qué va a haber ahora creo que ya no se están considerando a las mujeres esto de la igualdad de género o la alternanza no sé en qué cambio también llegaremos yo creo que más mujeres participen en estas elecciones 2026 tanto en las nacionales como diputado como como las regiones como las provincias distrito incluso hasta centros poblados no tenemos que empoderar más las mujeres no ganar esos espacios sin tener miedo como les digo hermanas no no importa el color no que lleves la camiseta si nos tenemos que demostrar nuestra capacidad no de lo que ya somos no así como administramos nuestros hogares somos múltiples somos enfermeras educadoras de todos somos no entonces yo creo que ya es tiempo de que las mujeres salgamos adelante y apoyémonos entre unos a otros muchas gracias muchas muchísimas gracias a las hermanas que están que hemos compartido y muy bonito no que sea más amplio otros temas temas de educación como tenemos docentes también y tema la agricultura la agricultura familiar también muchos temas más muchas gracias hermanas y que sea una bonita tarde a todos muchas gracias Miriam por estar en este programa importante tiempo de mujeres mujeres peruanas tengo pensado invitar a hermanas de México y hermanas del Perú así que estaremos ya pendientes para poder hacerles el anuncio cuando lo vamos a hacer pero me han pedido que lo haga como tema cultural ya que AMLO ahora se retira de la política pero él se va a encargar dedicar a recuperar los pueblos originarios qué fue México antes de la colonización y qué fue América qué fue Sudamérica qué fue la patria grande todo eso hermanos hay mucho para hablar de cultura y nada yo creo que para no para ya entrar con para que se despide la hermana Zairita Aguilera no sé si me equivoco pero como decía yo Manuela es quechua aquí estamos tres aymaras y dos quechua yo no sé si me equivoco que Zairita Aguilera también es de origen quechua y nada estamos aquí y nada Zairita es tu tiempo para que te despidas y seguiremos haciendo más programas culturales políticos sociales etcétera etcétera adelante bueno hermanos solamente ya como para despedirme decirles a todos ustedes que no nos olvidemos jamás de quienes han sido los traidores creo que eso nos va a ayudar a refrescar la memoria y no solamente hablo a partir de la época de los 90 sino de ahora lo que estamos viviendo y por quienes nuestros hermanos fallecieron los mataron como cualquier cosa y eso no eso no se perdona por lo menos Zaira Aguilera jamás va a perdonar la muerte de mis compatriotas porque yo vi los vi los vi en la avenida Bancay vi las banderas manchadas de sangre jamás pensé pasar esa situación y por eso cada vez que cierro los ojos o hablo de estos temas recuerdo y me viene se me destroza el alma se me destroza el alma y yo estoy segura de que ellos no van a descansar en paz hasta que haya justicia hasta que no caiga este régimen de Ina Boluarte de todos los no solamente de Ina Boluarte sino de todos los congresistas acomechados que están ahí haciendo lo que se les dé la regalada gana de los altos mandos de la policía nacional del ejército par de miserables que ellos dieron la orden también para que aniquilen a nuestros hermanos como si fueran cualquier cosa como si no fueran humanos la verdad fue increíble no olvidarnos nunca de eso y sobre todo recordar siempre que este dolor que siento en este momento el día de mañana crece mucho más fuerte mucho más fuerte la lucha que siento y hoy estando aquí en el cementerio junto con mi padre renuevo nuevamente los votos de compromiso hacia él de seguir luchando por mi patria y así esté mi hijita voy a seguir luchando por todos los jubilados que día a día tocan las puertas de mi casa de mi trabajo para pedirme ayuda no soy todavía una ahogada estoy estudiando para ejercer el derecho estoy abocándome al derecho penal y en lo poco que puedo estoy contribuyendo en mi canal de youtube enseñando temas jurídicos temas penales temas constitucionales para que todos nosotros sepamos nuestros derechos como ciudadanos peruanos para que todos nosotros aprendamos a defendernos porque no más no más atropellamiento de vulneración de nuestros derechos que hicieron ellos como quisieron pisotearon a nuestros hermanos sobre todo yo trabajo en San Marcos y fui testigo también de todo el secuestro que hicieron a nuestros compatriotas lo que le pisaron la cabeza tirándolos en el piso eso jamás voy a perdonar jamás y desde ese día desde ese día juré que iba a estudiar la carrera de derecho estoy por entrar al quinto semestre y me siento muy orgullosa de todo lo que he ido aprendiendo y todo lo que puedo aportar para mi país mientras yo me dé vida voy a seguir luchando en este camino que va a ser difícil de recorrer sí pero considero que estando de la mano de mi abuelo estando de mano de Dios y estando de mano de los peruanos correctos gente que realmente quiere hacer un cambio en nuestro país lo vamos a lograr más bien gracias Dalia por la invitación gracias a la señora Manuela no la conocía muchísimo un gusto haberla conocido y participar en este espacio junto con grandes líderes como también Ruth que ha estado aquí y una compañera más creo que también estaba no sé ya se retiró Eli también me demuestra el nivel el nivel de conocimiento y el nivel de profesionalismo que tiene cada una de ellas muchísimas gracias por este espacio estimada Seirita no me voy a no me quiero no quiero cerrar el programa con esta curiosidad que tengo tus orígenes son quechua no mi padre es de Cajamarca de Chota de Chigirip este pueblo junto al presidente Pedro Castillo él conoce parte de mi familia y bueno qué te puedo decir no hay muchas cosas que quizás muchos no conocen pero mi abuela sí mi abuela es quechua mi abuela es de Cerro de Pasco ella habla quechua yo nunca aprendí hay pequeñas palabras que entiendo porque ella siempre me habla en quechua pero este no no sé no sé total totalmente hablar quechua solo algunas palabras por lo menos de parte de madre eres quechua qué lindo pues yo ya intuía y por eso puse ahí en la descripción quechua y aymaras mujeres de medios alternativos pues nos reuniremos hoy día en un conversatorio de verdad les agradezco a cada uno de ustedes Dalia permíteme un momentito sí dime Manuel solo un momentito decirte mi saludo y respeto a los quechua a los aymaras quien te habla es Huanca Huanca incontrastable pero mi padre era de la zona del Cusco y bueno por eso le ha pedido Bastidas y bueno y madre de Huancaio así es que como buena Huanca hay que ayudar a construir toda esta red hermosa y de hombres necesitamos revalorar a los Huancas quechuas aymaras achánicas chipú los 53 culturas que tenemos en el Perú así que nada un abrazo a cada uno y le voy a pedir a la hermana que se despida a la hermana Miriam en Aymara por favor hermana un cortito saludo en Aymara nos despidas en Aymara hermanita Miriam nos escuchas abre abre tu micrófono bueno la hermana tiene problema con el audio bueno pues me despido yo Askinapuni Kuyakanaka es gracias hermanas que sin mujeres Hasta otro día hermanas cerramos el programa muchísimas gracias Askinapuni Askinapuni Aymara